Nombre Ernesto Rufo Appel, lugar de nacimiento San Diego, California, Estados Unidos, periodo de gestión 1989-1995, partido político, partido Acción Nacional. ¿Cuál fue el mayor reto de su administración? Bueno, siempre fue un entusiasmo con una sensación de aventura, porque pues no podemos evitar tratar el contexto que era que yo fui el primero dentro del país en emanar de un partido distinto al PRI, al del presidente de la república en turno. El tema de la participación ciudadana para mí era una situación que era pues normal, en el sentido de que yo dije al ganar la elección, pues le voy a poner en sus manos el gobierno a la gente, para que ellos hagan con él lo que siempre han querido que el gobierno haga. Y mi sorpresa fue que pues todos se me quedaron viendo, ya que tomé posesión, como diciendo, estamos felices Rufo, ¿ahora qué vas a hacer? Y entonces lo que yo daba por un hecho, que la participación se iba a dar por espontáneo, pues no, fue así, entonces mi mayor reto fue organizarla. Y esa organización dependía de la confianza que ellos sintieran en lo que yo estaba haciendo. Y notaba que me querían mucho, pero notaba también su preocupación de que bueno, ¿y quién va a ganar el siguiente sexenio? Entonces todo eso los obligaba a actuar con mucha cautela. Entonces mi principal reto fue romper eso, lograr esa confianza. Y mucho fue a través de la organización de comités ciudadanos en cada una de las colonias. ¿Cuáles son los principales logros de su administración? En Baja California instalamos un sistema electoral, que fueron las credenciales con fotografía y padrón con fotografía, que fue la fuente de la experiencia del actual IFE. Todo empezó en Baja California. Ese fue el mayor logro que tuvimos los bajacalifornianos en mi sexenio. Y bueno, afortunadamente en un contexto que lo permitió, porque haberlo logrado a nivel nacional, pues fue porque confluyeron muchas razones. Y muchas de ellas es el mismo sistema político nacional que se fue abriendo. Recordemos que en el año 88, un año antes de que yo resultara electo gobernador, se dio un sisma adentro del PRI. Fue cuando don Cuauhtémoc Cárdenas se separó y provocó un movimiento nacional también, que pues es reflejo de que ahora nadie tenga el control político absoluto en México. Ya no hay el presidente de la república absoluto. Sin embargo, hay un congreso de la unión que no se pone de acuerdo. Ah, bueno, de infraestructura hay varios. Sin duda, el asunto del agua en un estado donde pertenecemos a la zona semidesértica del país. ¿Qué disfrutó más de ser gobernador? La gente. La gente porque cada uno ya ve que somos algo especial. El fruto del ADN de nuestros padres y cada uno salimos con cada cosa. Que siempre es una sorpresa positiva el encontrar cuáles son esas cosas que le inquietan a cada persona. Y, pues, cómo quieren arreglar los asuntos, ¿no? Y proponen caminos que a mí me provocan simpatía. Entonces, me intereso por ellos porque veo que a como les da su ADN, ahí andan empujando. Y gracias a Dios que somos todos diferentes porque es bien interesante. ¿Alguna anécdota que desee compartir durante su gestión? Y era un hombre muy inteligente, Salinas de Gortari. Así que le dije y me dijo, oiga, Ernesto, pues muy bien. Le festejo su interés. Qué bueno. Lo felicito. Y yo salí tranquilo. Oiga, señor gobernador. ¿Podrá venir usted la semana que entra con todos sus papeles estos de la credencial? Pero para explicármelo en todo detalle. Sí, señor, le dije. Y a la siguiente semana entro a su despacho. Ahí voy hasta con el rotafolio yo. Y ya vea que antes las computadoras no eran tan compactas. Yo voy cargando un montón de cosas. Y cuando veo y entro. Ay, caray. Ahí estaba todo el gobierno federal. Todos los secretarios. Todos. Hasta el secretario de gobernación. Y dijo, a ver, señor gobernador, deje sus cosas ahí. Trae su credencial. Sí, señor, le dije. Y ahí le enseñé la de colores que era la nuestra de Baja California. La tomó. Y se las mostró a todos. Y les dijo, ha llegado el momento, señores. Y esa es la anécdota. O sea, fue cuando México brincó de ser un sistema controlado por el Ejecutivo Federal a uno verdaderamente ciudadano. Me recuerdo con, pues, cierta rubor que llevo yo a Japón y estoy entre una agrupación de empresarios japoneses. Ya ve que son gente muy seria, muy responsable, muy respetuosa. Y fui a promover, pues, a la Baja California. A nuestras virtudes, a nuestras ventajas. Y les hablé de cómo podíamos hacer una sistematización del intercambio de información a través del organismo ese que ellos representaban, los japoneses. Y cómo podía colaborar yo como gobernador. Y que, ¿por qué no firmamos un convenio? Y me sacan un convenio firmado por otro gobernador de Baja California que no se había cumplido. Eso habla de responsabilidad. Ya no firmé otro. Tomé la responsabilidad que había tomado aquel gobernador, que no importaba de qué partido hubiera sido. Desde su gestión hasta ahora, ¿cuál cree que es el mayor avance del Estado? O sea, el Estado está más abierto. Las oportunidades ya no están tan controladas. Sí, hay debate, todavía hay cosas de las influencias. Sin embargo, está menos absoluto el acceso a las oportunidades. Está, yo creo, más oxigenado. Y luego, por otro lado, en cuanto a los niveles de prosperidad, pues, sí hemos avanzado. Yo cuando llegué, nuestro ingreso era de 4,800 dólares al año, en promedio. Y ahorita los bajacalifornianos andan arribita de los 7,000. Esto habla de que, si bien 7,000 todavía no es mucho dinero, pues, es mejor que lo que había antes. ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta Baja California? Esas oportunidades que están en la esquina noroeste del país, que, bueno, estamos muy lejos del DF, pero somos los que estamos más cerca de Tokio o de Shanghai o de Singapur. Y resulta que, por el tema marítimo y la infraestructura norteamericana, aquí se puede hacer mucho. Claro que tenemos que lograr, por ejemplo, ese proyecto de Colonet. Si bien está dormido ahora porque la economía mundial ha disminuido, pero el asunto de Colonet es estratégico para un estado mexicano como es Baja California. Aunque sea de una manera parcial o incipiente, aprovechar esas oportunidades, empezarlas a construir, al igual que aeropuertos y el asunto de la energía, el asunto de la transportación más eficiente de las personas. ¿Qué significa para usted el 60 aniversario de Baja California? Y es un estado consolidado en 60 años. Tiene estructura, tiene todas sus instituciones, funcionan. Nos hemos dicho muchas cosas, nos hemos peleado, hemos establecido, pues, hasta desconfianzas que a veces rayan en la calumnia entre unos y otros. Pero aquí estamos. No se ha desbordado la institucionalidad. Y ya pasamos, yo creo, todas esas cosas. De las ansias que dan cuando se pierde el poder. Pues ya no somos un estado así de joven, como lo que quiere decir 60 años. Ya estamos más consolidados que estados que tienen mucho más años de haber sido fundados en nuestro México.